Amigos de lo que pasó en la acción deportiva, gracias a Whisky Macal, vamos a conversar con Dagoberto Peña, el matador. Dago, te integras tarde a lo que son las prácticas del equipo del Plaza, ¿qué habéis estado pasando? No, no, en ayer yo estaba practicando todos los días, me integré a las prácticas ya hace unos 15 días del equipo, pero no era por ningún problema, sino yo poniéndome en forma, yo sabía que estos muchachos vienen a practicar con puestos, entonces uno tiene que venir bien en forma para poder caerle atrás a él. ¿Cómo va el conjunto, los campeones? Bien, bien, estamos practicando y ya los muchachos se han integrado solamente para estar Juan Pablo Montal, que creo que se va a integrar el fin de semana. Los nosotros estamos listos, tú lo estás viendo, estamos todos integrados, todos los muchachos están contentos, y nada, para salir a defender la corona este año. He escuchado de que tienes problemas a nivel de contrato, de que tienes una deuda contigo, que tú estás todavía pendiente de eso. Bueno, no, no, sí, el equipo todavía me dejó un dinero del año pasado, yo espero que ya en los próximos días esas cosas se hayan resueltas. ¿Pero tú estás dispuesto a jugar aún con la deuda o no? Es difícil, es difícil, porque tú sabes que uno trabaja, ya uno trabajó, yo quiero que sea el primero que me paguen y después integrarme bien a fondo al equipo, pero si todavía no hay respuesta de que el miércoles, de que esa deuda se va a saldar, Dago Huelto Peña no sale acá. ¿Y el dinero llegó? Sí, eso comentó el jefe, que el dinero llegó, pero hay que llegar a la mano de uno. Dago Huelto Peña, gracias a Whiskey McAlver, lo que pasó de acción deportiva. Gracias. Para adelante. Daniel, que cojan a vela. ¡Aplausos! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuebra! ¡Fuera! Mariano aquí y la unión Mariano aquí pero la vamos a sacar con Raúl Raúl no va a pasar con Mariano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!